Quedé campeona argentina hace dos semanas en Bariloche de Under 18, que es la categoría, es a un límite de 18 años de edad. Estoy muy contenta porque atrás de todo el sacrificio que hice durante todo este periodo de tiempo, los resultados se están dando, así que nada, estoy muy contenta. Hace muchísimos años que te dedicás al esquí, contanos a qué edad comenzaste aquí en el Bolsón, en el Perito Moreno. A los tres años empecé a esquiar en el Perito Moreno con mi tío Guillermo Tornero y Sandra Tornero y nada, a los siete años hice mi primera carrera en Esquel, era una de las peores, quedaba última en todas las carreras y después a los once me fui a Francia con un club de Bariloche, con Ski Club, 45 días y nada, fui todos los años procesando y hasta el día de hoy. Mucho esfuerzo, mucha permanencia en el deporte porque es un deporte muy difícil y además que tenés que estar mudándote a aquellos lugares donde hay nieve, que esto también se complica todo con la familia, contanos cómo es. Sí, el deporte lo practico todo el año, en el verano de acá a Argentina me voy dos o tres meses a Europa y me preparo físicamente todos los días, dos horas por día, con Carlitos Schwartzman que me entrena hace cuatro años, es nada, siempre ahí apoyándome todos los días y nada, alimentación, tengo que ir al nutricionista, muchos estudios físicos también para ver cómo responde el cuerpo. Mi objetivo es centrar al equipo nacional argentino, que si se siguen dando los resultados espero poder hacerlo este año y si no será el año que viene, pero eso la verdad que estaría bueno porque además te dan un apoyo grande a nivel económico y representas a tu país desde otro título, ¿no? Yo ahora estoy becada por la federación, por la federación no, por Río Negro, que me becó este año por tener los mejores resultados dentro de la provincia y después cuando entras al equipo nacional ya el apoyo económico te pagan los viajes, el entrenador y todo lo que sería lo más difícil económicamente para pagar, ¿no? ¿Cómo vas a seguir ahora? ¿Con tu rutina, con tu vida? Contanos, ¿qué tenés programado de acá a fin de año, por ejemplo? Y primero terminar el colegio y después veré si se siguen dando los resultados como espero, voy a seguir con la carrera del esquí por unos años más y si no, ir a la universidad. Claro, porque tu idea es dedicarte profesionalmente, me imagino, ¿no? Esto, sí, podés entrar al equipo, a las ligas mayores, ¿no? Como le llamamos en los deportes. Sí, si los resultados se siguen dando como yo tengo pensado, estaría bueno. Te gustaría dedicarte, digamos, a esto, concentrarte como profesional y poder viajar por el mundo, que es re lindo, ¿no? Sí, obvio, conocés muchísimos lugares, gente y la verdad que es una experiencia muy buena. ¿Y conocés jóvenes o gente más grande de nuestro país que le esté yendo bien en este momento? Porque no estoy al tanto, por ejemplo. Sí, claro, los del equipo nacional este año están teniendo unos resultados muy buenos. Están saliendo primeros, segundos, terceros, que le están ganando a personas que están en equipos nacionales de Italia, por ejemplo, otros países a nivel de lo mejor del esquí y siguen estando teniendo unos resultados muy buenos.